La gobernación del Valle del Cauca en conjunto con el Fondo Emprender del SENA otorgarán capital semilla para apoyar iniciativas empresariales de cualquier sector económico en el departamento. Podríamos hacer conjuntamente un trabajo de emprendimiento para jóvenes. Ese trabajo es con una cofinanciación del SENA por mil millones de pesos, nosotros también por mil millones de pesos y hacer una convocatoria cerrada para el Valle del Cauca. El director del SENA, Alfonso Prada, explicó la manera de participar en este programa. Lo pueden hacer a través de su asistencia directa a nuestra agencia pública de empleo aquí en Cali, lo pueden hacer a través de su asistencia directa a cualquiera de nuestros centros de formación en todo el Valle del Cauca, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.sena.edu.co, ahí tienen un link que va directamente al Fondo Emprender y le da todas las condiciones y los pasos. Vamos a tener también dispuesta información desde la gobernación del departamento, informando permanentemente en su página con link al SENA, para garantizar que todos los vallecaucanos interesados en crear empresas se enteren y tengan la posibilidad de competir por estos recursos. Se espera que con estos primeros dos mil millones de pesos, nazcan al menos 30 empresas nuevas e innovadoras y se generen más de 100 empleos de calidad.